Bueno gente, ha llegado la hora. ¿Cuál es el mejor smartphone de este 2019? Hola amigos de TSK Tech, ¿cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo una súper pero súper interesante colaboración en conjunto con mis amigos Marciano Tech, Emilio Alfaro de Trick & Tech, Tech Santos y también los amigos de Splashlight. En esta ocasión les vamos a contar desde nuestro punto de vista cuál es el mejor smartphone de este 2019. Así que vamos a comenzar. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Emilio Alfaro del canal Trick & Tech y mi dispositivo, mi teléfono favorito del 2019, muchos pensarían que voy a decir el iPhone 11 Pro Max debido a que los que me siguen ya sabrán que soy Apple fanboy, me declaro fan de la marca, pero esta vez voy a decir iPhone 11, no el iPhone 11 Pro, el de tres cámaras, sino el de dos. Y precisamente por eso, por el precio. Considero que en el iPhone 11 normal tenemos muchas de las características que tenemos en el iPhone 11 Pro, pero por un precio menor. Tenemos una excelente cámara, tenemos el modo nocturno que a muchos nos encantó, tenemos el lente gran angular, tenemos un excelente rendimiento en la parte de la batería, incluso mejor que el iPhone XR, que tampoco varía mucho de precios, solo incrementa 100 dólares. Y considero que esos 100 dólares valen totalmente la pena por todas las mejoras. Tenemos en lugar de una pantalla OLED, como en el iPhone 11 Pro y 11 Pro Max, una pantalla LCD, como la del XR, que tampoco es que se vea drásticamente la diferencia. Sigue siendo una pantalla de excelente calidad, también con True Tone, con excelentes colores. Por lo que por esta parte, yo, Emilio, considero para mí el iPhone 11 normal como el mejor teléfono del 2019. Se preguntarán por qué no incluí Android. Nuevamente, para los que ya me conocen, a mí me encanta el ecosistema de Apple, el sistema operativo y cómo es que puedes complementar los dispositivos con, por ejemplo, iPhone, con el Apple Watch, con el iPad, con tu Mac. Ese ecosistema que puedes tener entre todos los dispositivos, personalmente me encanta. Muchas gracias, Johan, de TSK Tech, por la invitación. Yo soy Emilio Alfaro, del canal Trick & Tech, por si les gusta también el ecosistema de Apple. Nos vemos el próximo año. Que tengan un excelente año 2020 y una feliz Navidad. Ya sabes, párate y hazlo. Bye. Dímelo, Johan, ¿qué tal? Marciano Tech, por aquí. El mejor teléfono para mí, yo sigo pensando que es el Note, como hablamos en el video de Hipólito Delgado. En verdad es el más completo. Tal vez no sea el mejor teléfono en todo, pero sí es el mejor teléfono teniéndolo todo, porque lo tiene todo. O sea, me gusta mucho la cámara, el gran angular. No es el mejor en videos, yo sigo pensando que el iPhone 11 Pro es muy bueno en videos, pero como que es muy completo. Y es el único que te ofrece este lapicito, de todos los que hay, te ofrece algo plus, algo extra que sí yo le doy uso. Ya me he acostumbrado a usarlo y me gusta mucho y siento que la pantalla para mí es como que perfecta para jugar. Siento que es el mejor para jugar porque no tiene un notch. De los tres grandes que son el Mate 30 Pro, el iPhone 11 Pro y este, este es el único que no tiene notch. Y para jugar es el que me da más pantalla realmente. Ok, para yo poder jugar me da mucho mejor pantalla, la batería es buena, la batería es decente. Sí hay un problema con Instagram para las historias, pero yo he sabido jugármela, pero yo sigo pensando que este es el mejor. Bye bye. Hola a todos amigos, un saludo, yo soy Rayo Gracielo del canal de Splashboard. Antes de iniciar este video, quiero dar las gracias a Johan Martínez por la oportunidad de estar en este video colaborativo. Y bien, quiero contarles cuál ha sido mi smartphone favorito para este 2019, y es el Samsung Galaxy Note 10 Plus. Así que acompáñenme a ver por qué es mi favorito. Y bien, entonces quiero contarles por qué este Samsung Galaxy Note 10 Plus ha sido mi favorito de este 2019. El primer apartado es su gran hardware, ya que cuenta con un poderoso procesador con el cual puedes correr toda clase de aplicaciones sin ningún problema. El segundo apartado que me encanta de este Samsung Galaxy Note 10 Plus es su stylus, ya que si sabes ocupar este S-Pain y lo sabes aprovechar, puedes elevar tu productividad al siguiente nivel. Y la tercera razón por la que me encanta este Samsung Galaxy Note 10 Plus, yo lo llamaría como aspectos generales, ya que es un teléfono bastante redondo, ya que tiene muchos apartados que son muy importantes, como por ejemplo la certificación IP68 contra el agua y al polvo. Aparte de eso, ponemos con una inmensa pantalla, Super AMOLED, y además de eso, ponemos con un doble altavoz en estéreo, certificado por Dolby Atmos. Y bien, por esto y muchas más razones, el Samsung Galaxy Note 10 Plus ha sido mi favorito de este 2019. Gracias TSK Tech por invitarme a tu video. No pude decidir mi producto favorito de Tech del 2019, entonces escogí tres. Estoy rompiendo las reglas. El primero siendo el iPhone 11 Pro. Es el dispositivo que he estado utilizando desde septiembre y me encanta. No porque tiene mejor cámara, no porque tiene mejor procesador, no porque la pantalla está un poquito mejor, sino por la batería. Nunca había tenido un iPhone que me dure todo el día sin problemas. Yo que utilizo mucho mi teléfono, no he cargado este iPhone durante el día, en todo el tiempo que lo he utilizado. Ya no me preocupo de la batería y por eso el iPhone 11 Pro creo que es mi Tech favorito del 2019. Aparte de que toma fotos y video increíble. Para mí, que hago mucho contenido en el internet, fotos de Instagram vienen de esta cámara. Muchos videos de YouTube. La segunda cámara es el iPhone 11 Pro, entonces definitivamente tengo que decir que ese es mi Tech favorito del año. Pero tengo dos productos que quería mencionar. El primero siendo el SwitchPod. Igual no lo conocen, pero está increíble. Es este tripié para vloggers que puedes agarrar con una mano y se siente estable. Puedes poner una cámara pesada o el iPhone aquí con un adaptador. Puedes estar vloggeando y se siente a gusto, no pesa mucho y aparte llegas a una mesa y puedes seguir hablándole a la cámara un poquito más estable y rápidamente llevártelo otra vez y seguir vloggeando. Me encanta, me encanta que está delgadito. Lo meto en donde va el agua en la mochila, entonces me ayuda muchísimo y definitivamente también es de mis favoritos Tech del 2019. Y por último, mención honorífica al Mavic Mini. Quedé impactado con la calidad de video de este drone y el tamañito que tiene. Está del tamaño de mi iPhone 11 Pro. Y no lo puedo creer la calidad de video que tiene esto. Es demasiado divertido volar un drone. Si son principiantes, este es el drone para comprar. Con tan solo 400 dólares tener esta capacidad. Vuela increíble, graba increíble. He quedado asombrado con este pedazo de tecnología, el Mavic Mini. Y eso es todo. Este es mi favorito Tech del 2019. Gracias por escuchar y nos vemos pronto. Peace. Bueno gente, ya la gran mayoría de ustedes saben cuál es mi smartphone favorito de este 2019. Y es nada más y nada menos que el Samsung Galaxy Note 10 Plus. Y ahora les cuento por qué. El Samsung Galaxy Note 10 Plus se convirtió en mi smartphone favorito de este año por cuatro simples razones. Número uno, materiales de construcción bastante premium. En este dispositivo encontramos cristal en la parte frontal y en la parte trasera. Y también encontramos bordes de metal. Se siente bastante cómodo a la mano y también muy sólido. El punto número dos es que este dispositivo en cuanto al tema de las cámaras es excepcional. Me gustó mucho cómo graba los videos. También los diferentes lentes que tiene el dispositivo para así tomar mejores fotografías dependiendo la situación. Y claro, también el software de la cámara del teléfono cuenta con distintas opciones para poder tomar mejores fotografías y videos. El punto número tres es los internos que trae y también el rendimiento. Con este Samsung Galaxy Note 10 Plus prácticamente no hay límite a la hora de correr cualquier tipo de videojuego pesado. Además de que en sus distintas versiones ofrece una gran capacidad de almacenamiento. Y el punto número cuatro es el tema de la batería. Este dispositivo me ofrece fácilmente un día completo de uso continuo. No tan pesado obviamente, pero sí puedes durar un día completo utilizando el dispositivo sin problemas. Además de que cuenta con una carga rápida bastante rápida, valga la redundancia. Con la cual yo personalmente pude obtener un 47% aproximadamente en apenas 15 minutos. O sea, como pueden ver, este dispositivo forma parte de uno de los mejores teléfonos de este año 2019. Y bueno gente, esto ha sido todo por esta colaboración. Realmente muchísimas gracias por el apoyo que ustedes nos han brindado durante todo este año. También gracias a mis amigos Marciano Tech, Emilio Alfaro de Trick & Tech, también Tech Santos y los amigos de Splashbyte por el apoyo en esta colaboración. Recuerda dejar tu like, comparte y suscríbete en este canal ya que diariamente estamos compartiendo videos sobre tecnología. Así que nos vemos en una próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!